¿Cambiará sustancialmente la oferta electoral para el 21 o...? Estas autonómicas dejan novedades para los electores. La fragmentación del nacionalismo gallego es una de las claves. A Nova de Beiras concurrirá en coalición con Esquerda Unida. Se les sumarán los ecogaleguistas que ayer decidían abandonar su pacto con Compromiso por Galicia, que podría presentar alternativa propia. Dos opciones nuevas frente a un Venegá enrocado en su papel de legítimo defensor del nacionalismo de izquierdas. UPyD será otra de las opciones y resta por saber si Mario Conde encabezará un nuevo partido político, sociedad civil y democracia. Todos ellos disputarán el voto a dos clásicos, un PP que busca revalidar gobierno y un PSOE con graves tensiones internas. ¿Habrá más grupos en el Parlamento gallego? Análisis y sondeos apuntan a la posibilidad de una Cámara más plural. La subida de Esquerda Unida en las últimas citas electorales y el tirón de Beiras podrían resultar determinantes para la entrada de nuevas fuerzas en el arco parlamentario. La última encuesta de sondaje da a esta coalición tres escaños, los mismos que perdería el bloque. Con todo, cualquier formación alternativa peleará contra el requisito de obtener el 5% de votos provinciales impuesto por la ley electoral. ¿Se trasladará a Galicia el desgaste del PP a nivel estatal? Según sondaje, el PP de Garre validaría su mayoría absoluta incluso con un escaño más. Pero hay dos grandes incógnitas. Por un lado, el altísimo número de indecisos. El 41% de los gallegos aún no sabe a quién votar. Una bolsa de dubitativos que podría dar un giro completo a cualquier encuesta. Por otro, ¿cómo acusará al PP gallego el desgaste de los populares en el gobierno central debido a sus medidas de ajuste? ¿Estará Rajoy presente en la campaña? Oficialmente, Mariano Rajoy es uno de los grandes activos de los populares gallegos, pero alejarse de la imagen recortadora del presidente será clave para los resultados de Feijo. La oposición se empeña en destacarlos como un tándem. El todavía presidente de la Junta se aleja de su líder y deja caer frases en las que muchos ven un doble sentido. El presidente francés ha hecho lo que dijo que no iba a hacer. Bueno, esto ocurre últimamente con bastante frecuencia. Para suavizar esa imagen de reniego, el PP de Garre ha solicitado formalmente que Rajoy participe cuatro veces en la campaña gallega. El guiño del presidente del gobierno parece claro. Aplazar la decisión del rescate hasta después de las elecciones. Una decisión en clave más política que económica.